Hola, místers. ¿Estáis ya en el concurso de Mundo Deportivo de la Eurocopa? ¿No sabéis cómo afrontar el mercado de fichajes? Porque al final no todos sabemos tanto de fútbol, de controlar selecciones como Macedonia, Croacia, Finlandia. Sí que conocemos las clásicas de Francia, que todos son cracks. Holanda, que con De Jong ya te vales en el medio del campo. Al final, afrontar un mercado de fichajes tan amplio con desconocimiento de jugadores es muy difícil. ¿Y qué hacemos con 50 millones? ¿Podemos armar un equipo competitivo para la Eurocopa a 50 millones y optar a los grandes premios que hay en juego en el concurso del Mundo Deportivo? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, lo primero, en la descripción del vídeo hay que unirse al concurso. Yo ya estoy apuntado. Sí. Vale, puedes ganar una camiseta cada jornada, es decir, la selección que tú quieras, o si no quieres de selección pues de equipo, el que tú quieras. La jornada es mía, con De Jong. Vale, entonces yo he armado, te voy a decir, mi equipo con 50 millones, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, oye, 50 millones, que no puedo fichar a dos o tres cracks. Puedes ficharlos. Puedes, pero luego tienes que gastrar bien el mercado. Sí, 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 aquí hay que ser un ojeador. Y bueno, yo te voy a decir mi equipo que creo que es bastante apañado para esta primera jornada. Mira, mi portero es Pickford, de Inglaterra. Asequible, un millón y pico. Sí, un millón y pico. También pensé en Krul de Holanda, por la baja de Silesen, pero bueno, como no tengo claro que sea 100% titular, hay un poco de dudas ahí. Bueno, me he ido a por Pickford y luego ya veremos. También es importante muchas veces, cuando tienes dudas, coger un portero o un jugador que vaya a jugar a principio o mitad de la jornada, porque si te falla, luego tienes varios partidos para poder hacer un cambio. Esto también es importante. Eso es justo lo que voy a apuntar, tener en cuenta de poner los jugadores que juegan al principio, tener los cambios preparados y banquillo. Vale, luego una defensa. La defensa he acogido jugadores que no suben de dos millones. ¿Por qué? Porque he ido a saco a por delanteros buenos. Pero bueno, me ha salido interesante. Vida, de Croacia, que es un clásico. Sí. Vale. Ricardo Rodríguez, de Suiza. También otro jugador que tiende mucho a ir al ataque. Y luego Pepe, de Portugal. Vale, aquí este es el renacido. Vamos, yo creo que aparte de Portugal puede tener una buena base de grupos. Cuida con Portugal. Tiene un curvo complicado, pero está claro que ahí tiene jugadores muy buenos, de gran calidad, que hay que apostar. Si uno dice, oye, Pepe, no me fío, pues Glic de Polonia, ¿vale? Es un jugador que también ronda los dos millones. No, pero Pepe puede hacer una buena Eurocopa. Luego, centro del campo, Modric. Modric, un jugador que es que por su valor de mercado, la verdad es que está tirado de precio. Es de los jugadores que pueden salir más rentables. Y después de la pedazo de temporada que ha hecho, hay que apostar por él seguro. Está subiendo día a día su valor de mercado, y esto es muy importante, porque lo fichas hoy y dentro de una semana has ganado un millón. Entonces estas cosas. Luego, empecé apostando por Vardy de Macedonia, porque yo digo, este tío, pim, pam, te lanza dos o tres faltas, un golito, Macedonia la sorpresa, empieza a venirse arriba. Pero luego la verdad es que no me cuadro. Lo he tenido que vender. Y he fichado a Demi, su compañero en el centro del campo. Es un jugador del Dinamo de Zagreb por menos de un millón. Y yo digo, oye, yo quiero aquí y voy a apostar por un jugador de Macedonia. Me apetece. Luego he ido a por Under, jugador turco. Una de las revelaciones del campeonato. Este año en Leicester no ha brillado, porque ha estado lesionado, no ha contado mucho. Pero creo que son unos jugadores a tener muy en cuenta. Y después ya tenía mi delantera y me quedaba menos de dos millones para fichar a un centrocampista. Estoy en su uso por ver la delantera, porque has ahorrado mucho. Sí, sí, sí. Entonces aquí tenía dos dudas, ¿no? Estepanenko de Ucrania, que digo, bueno, es un jugador que va a jugar sí o sí. No lo tenía controlado, así que me lo apuntaré para luego. Y luego Kuciaev de Rusia. Este es uno de los que nos echó en el Mundial. Y son jugadores de menos de dos millones que van a jugar casi seguro. Entonces, bueno, puede que pasen de ronda, puede que no. Entonces, oye, hay que completar con algo. Porque de la delantera tengo a Cristiano Ronaldo. Primera jornada juega contra Hungría. Luego es verdad que contra Alemania y Francia ya veremos, pero contra Hungría tiene pinta de que... Cristiano es un killer. Balón que toca, balón que dispara. Entonces, esta primera jornada, Portugal-Hungría, yo creo que es el uno más claro de todo el campeonato. Después ya veremos, porque las sorpresas. Luego, aquí tenía dos dudas. Aparte, son dos jugadores que valen lo mismo. ¿Vale? Son Giro Inmobile de Italia o Gerard Moreno. El segundo lo tengo clarísimo. Aquí cada uno, oye, que piensa que Inmobile es más killer. Que, oye, yo voy a por Gerard Moreno porque yo lo juego. Tiene un jugador de España y tal. Uno de los dos. Y luego el tercero es un jugador que yo no tenía muy controlado. La verdad es que viendo estadísticas, el tío ha metido 20 goles con el Wolfsburgo esta temporada en la Liga Alemana. Y es el compañero de Pai en Holanda. Es Werthorff. No sé si lo habré pronunciado bien. Werthorff. Werthorff. Pues sí. Fichado. Yo lo voy a fichar ya. Sabiendo que es de Holanda, voy a poner. Sí, sí, sí. Aparte, ya te digo, 20 goles con el Wolfsburgo esta temporada. Yo lo he fichado. No es muy caro y me ha podido completar una delantera bastante de campanillas. Tienes una buena delantera con mucho gol ahí. Si apuestas por Moreno, que yo apostaré por Moreno, yo he unido a ese trío. Sí, sí. No, está claro, al final hay que buscar gol en la Eurocopa. Y hay que compensar. Es decir, no puedes tener buenas defensas para empezar. Luego, ya veremos, van subiendo todos de valor, vas fichando. Tienen las bonificaciones en las ligas, tal, no sé qué. Pero, oye, hay que intentar cuadrar con 50 millones. Sí, no, y luego lo que has comentado al final, los jugadores irán subiendo de precio, con lo que podremos luego ir armando mejor equipo y también con los bonus ir buscando y poder armar ese equipo perfecto para llevarte los grandes premios que tenemos cada jornada. Así que ya sabéis, místers, seguid los consejos de Jorge para alcanzar el liderato. ¡Suerte!